Hola chicos, Ciencias Naturales 52. Vamos a ver la estructura del tubo digestivo. Los tubos para conducir el agua en una casa eran antiguamente de plomo, hoy muy desaconsejados, luego fueron de cobre, ahora es de una sustancia plástica, el famoso PVC, etc. Bueno, pues de qué son nuestros tubos, pero en concreto el tubo digestivo, porque hay luego otros muchos tubos. Primero te recuerdo que la palabra tubo en el cuerpo prácticamente la tienen desechada, casi prohibida, y es sustituida por la palabra vaso. Siempre que oigamos vasos, referidos no a beber agua en la comida, sino a la estructura del cuerpo humano, has de imaginarte tubos, o sea, el tubo digestivo. Mira, para el digestivo precisamente sí que se coge el tubo digestivo, no se coge el vaso digestivo. Bien, tiene todos los movimientos musculares del tubo digestivo, se deben a la musculatura lisa de las paredes del mismo. La musculatura, los músculos, cuando los estudies o los estudiamos, pueden ser de fibras largas, que poseen la facultad, con unas zonas diferenciadas, de contraerse y alargarse. Esa sería la fibra estriada, que precisamente se llama estriada porque tiene estas estrías, aquí que son las que tienen unas proteínas o unas sustancias, que son las que ejercen la acción de contracción y alargamiento. Pero hay otras fibras, por supuesto, más pequeñitas, pero muy juntitas todas, porque estas se ven macroscópicamente. Estás comiendo un trozo de ternera, un trozo de esto, y sobre todo cuando está la carne cocida, y puede sacar una hebrita fina, ¿eh? Y otra más fina, pues esas finas son las estriadas. Cosa que en las lisas, por ejemplo, a ver, ponerte una cosa que comas, si has comido molleja, ¿eh? El estómago de las aves, es una carne, cuando la cortas con el cuchillo, es una carne que no presenta estructuras hiladas, aunque en realidad las tiene, pero tan pequeñas que no lo parecen. Parece una masa densa, compacta, de carne. Eso sí, fuerte, ¿eh? Y consistente. Pues esa sería la fibra lisa. Bueno, pues esta fibra lisa es la que está... Esto es una sección del tubo digestivo que le hemos cortado así, una sección transversal. Entonces tiene una capa externa que es de fibra lisa. Que es una fibra que también... No creas que son las estriadas las que ejercen la fuerza, que sí. Las lisas también hacen fuerza. Pero de otra manera. No solo en dos movimientos como la estriada, longitudinales, sino que esta es capaz de hacer movimientos de contracción, de expansión, etc. La fibra lisa. Dice... Se debe a la musculatura lisa de las paredes del tubo. La progresión del alimento, es decir, que el alimento que tú has metido en el bolo alimenticio vaya hacia abajo, te dirás, claro, ¿por qué pesa? No, precisamente ahí la fuerza de la gravedad no influye apenas. Porque si tú estás zumbado, y estás comiendo, te están dando comer, porque estás mal o por lo que sea, el bolo alimenticio va a seguir su camino desde la faringe hasta el estómago. ¿Por qué? Porque el tubo, el esófago, va haciendo contracciones, o sea, contrae, se expande el tramo siguiente, y entonces esta contracción hace que impulse el alimento hacia el que se expande. Y luego viceversa. Se expande, o sea, se vuelven a contraer y expandir, es como cuando tú cogieras algo que está metido dentro de un globo elástico, hicieras así, y lo fueras pasando hacia adelante. Eso es lo que hacen estos movimientos de contracción y expansión, son los movimientos peristálticos, que impulsan el bolo hacia adelante. Ondas de contracción y relajación o expansión. Esto será en los celomados verdaderos. Los celomados son todos aquellos animales que tenemos una cavidad interior, que no todos, los protozoos y todos aquellos no tienen esa cavidad. Entonces, cuando la evolución ya va subiendo, aparecen los animales celomados, los vertebrados, por supuesto, entre ellos, que son los anélidos, también, las lombrices, los artrópodos, las gambas, los moluscos, los caracoles y mejillones, los equinodermos, los erices de estrellas, y los cordados, y los cordados, es decir, que tenemos corda, tenemos vértebra, que ya somos los peces, y los mamíferos, y las aves. La aparición de una musculatura lisa intrínseca del aparato digestivo, ha sido favorecida y seleccionado por la evolución. Es decir, a medida que los seres se han ido evolucionando, esta musculatura lisa ha sido uno de los logros de la evolución para los animales, que teníamos una bolsa interna grande, que era el celoma. La estructura del tubo digestivo es esencialmente la misma desde el esófago hasta el aro. O sea, esta estructura que vamos a dibujar aquí básicamente es la misma. Luego tendrá unas connotaciones de mayor cantidad de esta parte en el intestino, más que en el esófago, más que en el estómago, más que tal, pero viene a ser prácticamente la misma en todo el recorrido. Entonces, aquí, por encima de la fibra lisa, hay una sustancia con una piel que se llama la serosa, de tipo epiteliar, es decir, una tela por encima, epi, por encima, telio, tela o tejido, que se llama la serosa, que es lo que tú tocarías por fuera. Luego está la capa de músculos lisos más capa de músculos lisos longitudinales, es decir, la fibra, aun siendo de músculos lisos, está en la dirección del eje del tubo. Fibra lisa, que es lo que hace la capa de músculos longitudinales, músculos longitudinales, y recuerda que cuando se dice una cosa longitudinal, si yo digo, oye, en sentido longitudinal, pues tú has de coger en este sentido que es el más largo del bolígrafo, en sentido transversal, pues entonces es en este sentido que es el que atraviesa al eje longitudinal, transversal, longitudinal, este es el corte o sección que hemos practicado al tubo. Luego hay una red, una redecilla, bueno, esta capa la tengo que poner un poquito más gruesa en relación al volumen o al tamaño con que he pintado el tubo aquí, estas serían las fibras lisas que hacen los músculos longitudinales. Aquí voy a pintar como unos nódulos que son los nervios que forman como una red envolvente nerviosa. Un conjunto de nervios que cumplen una misión especial reciben un nombre en el cuerpo que es el plexo. Y luego a esta palabra que significa red de nervios, o sea, una estructura de nervios que recorre, que abarca un contorno, un músculo, una zona, ese lugar, esa zona lumbar, pues sería el conjunto de nervios que rodean al lumbago o a la zona lumbar. pleso femoral, pues serán los que rodeen a la zona femoral, del fémur, de las venas, etc. Pero plexo significa en sí red de nervios. Entonces, a este plexo, este plexo sería, recibe un nombre posiblemente del descubridor, plexo nervioso, que nervioso casi ya no haría falta ponerlo, de Auerbach. Auer, Auerbach, el plexo nervioso de Auerbach. Piensa que los nervios son necesarios en todo. Es como hoy en la informática y en la esto, si no hay cables, si no hay comunicación con la máquina, no podremos dirigirla y esa máquina no podrá funcionar. Nuestro sistema nervioso son el cableado. Alguno diría, oiga, por Wi-Fi. Bueno, nosotros también tenemos algo parecido al Wi-Fi, pero no vamos a estudiarlo ahora. De momento nos quedamos con los cables, con el sistema nervioso. Luego hay otra capa de músculos, o sea, otra musculatura, pero aquí ya los músculos no están en sentido longitudinal, sino que están en sentido esta capa de músculos está en sentido anular de anillos que serán los que mejor quizás puedan hacer luego como un esfínter de disminuir su diámetro y aumentar su diámetro para lograr el paso de las sustancias. Este conjunto muscular pues se llama así de simple es una capa de músculos anulares de anillo anulares como un anillo un anillo otro anillo otro anillo otro anillo otro anillo músculos anulares luego hay otro plexo nervioso otra red nerviosa esta era el plexo de Auerbach y este plexo nervioso de Meissner plexo nervioso de Meissner luego está la submucosa o sea hay una serosa una piel y ahora estaría la zona interior ya antes de llegar al vano al hueco por donde ha de pasar la sustancia claro no podemos poner tantas capas que estrangulamos y no dejemos orificio para el paso de los líquidos bueno pues este plexo de Meissner y ahora viene ya la una sustancia como de moco de mucílago que a eso se llama mucosa mucosa que lógicamente sirve para que todo lo que discurre por ahí no dañe es decir hace de lubricante pero lubricante constante ¿por qué? porque lo produce el tubo o sea el arrastre de los materiales no ha de acabar con la mucosa la mucosa se genera y siempre ha de estar presente para que los líquidos no ataquen directamente ni rocen la estructura del tubo esta es la mucosa interior o profunda que por eso se la llama submucosa y por último y por último si esta es la submucosa a continuación viene la mucosa o sea submucosa y por último la mucosa en esa mucosa en concreto en el intestino delgado veremos que es donde están los pelos absorbentes inmersos en ella y saliendo un poquito para que las sustancias puedan ser absorbidas pero sin dañar con su paso a estos están envueltos en la mucosa el revestimiento y ahora lo lo vuelve a decir lo enumera que ya te lo enumera yo pero bueno no sirve de repaso revestimiento externo o epitelio epitelial que se llama la serosa capa de músculos longitudinales de fibra lisa ¿eh? plexo nervioso de Auerbach ¿eh? que es este el exterior de los dos plexos que hay músculos circulares ¿eh? o anulares el plexo nervioso de Meissner que es el plexo nervioso interior una capa de tejido conjuntivo el tejido conjuntivo es el de todos los tejidos que hay en el cuerpo humano oseo cartilagino oseo muscular etcétera el conjuntivo es el que hace de conjunción que por eso se le llama conjuntivo que está siempre que hay dos órganos dos funciones distintas en el cuerpo ¿eh? este puede ser un órgano este es otro en el interior y entre ellos está el tejido conjuntivo que hace de conjunción de unión entre los distintos bueno pues la mucosa y la submucosa serían de tejido conjuntivo laxo es decir laxo significa muy expandible muy elástico que sería la submucosa y por último el revestimiento interno que es la mucosa en el intestino delgado forma este la mucosa forma las vellosidades intestinales que te he dicho y en el grueso es decir cuando este tubo ya no estuviéramos hablando del delgadito del intestino delgado sino del intestino grueso entonces ahí ya no hay vellosidades intestinales ¿eh? allí lo que hay son unos pliegues transversales es decir unas arruguitas hechas así transversales es curioso que en los tubos de de evacuación de aguas que muchas veces esas aguas llevan residuos sólidos si tú pones visto por dentro estaríamos asomándonos al interior del tubo si tú pones un suelo liso las partículas sólidas se van aposentando ahí si el agua la escorrentía que la empuja es fuerte se las llevará pero si es débil propicia la deposición o depósito de sustancias que irían depositándome y estrangulando la capacidad del tubo entonces si a este tubo le pones ondulaciones ¿eh? es decir como un anillo otro anillo otro anillo otro anillo o sea que el agua fuera pasando a través de él pero no lisamente sino a saltitos chin 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 esos pequeños saltitos ¿eh? no permitirían la deposición o el estancamiento de material ahí pues esto mismo es lo que tiene el intestino grueso que ha de servir de paso a sustancias casi sólidas las ejes curioso bien y hasta aquí pues podemos dedicar este vídeo exclusivamente al corte transversal del tubo digestivo y en el siguiente ya pasaremos a la digestión química aquí habría acabado digamos el concepto de digestión mecánica con su principal función que era la trituración y la conducción de las partículas trituradas hasta ahora que era ya no 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 no